¿Es Zuckerberg un robot? El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció en el Congreso de Estados Unidos por el escándalo de privacidad en el que se vio envuelta la empresa recientemente. Zuckerberg apareció notablemente nervioso y con un aspecto bastante extraño. Durante varias horas estuvo respondiendo a las preguntas de decenas de senadores de las comisiones jurídicas y de comercio, ciencia y transporte del Senado de los Estados Unidos. No obstante, no han sido sus respuestas lo que ha atraído la atención de los internautas, sino el singular comportamiento que demostró ante las cámaras. Rápidamente, multitud de bromas empezaron a aparecer en Twitter, asegurando que Zuckerberg no es humano, sino un robot. No es la primera vez que las redes estallan en chanzas y especulaciones sobre esta cuestión. En otra ocasión, Mark Zuckerberg ya tuvo un comportamiento extraño. Fue en una entrevista que dio en la conferencia de All Things Digital, en la que los periodistas lo interrogaron sobre el tema de las políticas de privacidad de Facebook. La situación puso incómodo a Mark Zuckerberg, que comenzó a sudar profusamente en público y nunca pudo salir de esta situación de estrés. El tema de la privacidad estaba instalado, y era mejor que el líder de la red social se preparara a dar la cara a otros momentos incómodos. Algo extraño de esa entrevista es cuando Mark Zuckerberg se quita su chaqueta, porque estaba sudando mucho, estaba nervioso, y no paraba de decir frases con poco sentido. Cuando se quita su chaqueta, aparece un extraño símbolo cosido dentro de ella. La presentadora, extrañada, le pregunta a Mark Zuckerberg si es un símbolo perteneciente a alguna logia secreta, o a los Illuminati. Aquí os dejo el vídeo. All right. Sorry. That's okay. Can you explain what this instant personalization thing was that you did and why you did it and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hoodie. Go ahead. Do you want to? Are you on? Go ahead. Here. Let me get someone. Ah. You all right? Yeah. This is a great moment in internet history. What? Ah. You all right? What are we going to do with the mic? Put it on your... All right. Put it on the collar of your T-shirt. Do you want some... Do you need some help? No, I'm good. All right. All right. Sorry about the... Sorry about being quiet, Mark. No, it's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at you. No, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? Oh, my God. The inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the... Making the world more open and connected. Oh, my God. It's like a secret vault. Look at that. Making the world open and connected. Stream graph platform. And this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh, no. Volviendo a la última comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso recientemente, es el caso de Cambridge Analytica, la consultora que tuvo acceso a los datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin que ellos lo supieran. El votín informativo sirvió al equipo de Donald Trump para segmentar a los votantes en su carrera a la Casa Blanca y también fue explotado por las plataformas partidarias del Brexit en el Reino Unido. Además, según la propia empresa, los perfiles de la mayoría de su ingente comunidad de miembros, 2.200 millones, eran vulnerables a ataques de este tipo. No hicimos lo suficiente para evitar un mal uso de los datos, admitió Zuckerberg al inicio de su comparecencia. Un mea culpa que extendió a las noticias falsas, la interferencia extranjera en las elecciones y los discursos del odio. Fue mi error y lo siento, insistió. Una de las preguntas más polémicas que le hicieron los congresistas fue sobre los rumores de que Facebook espía a sus usuarios a través del micrófono de sus teléfonos celulares. El senador Gary Peters fue el más directo. ¿Sí o no? Dijo el senador Gary Peters. ¿Utiliza Facebook audio obtenido de dispositivos móviles para nutrir la información personal que se tiene de los usuarios? No, respondió Zuckerberg. Déjenme ser claro en esto. Estás hablando de esta teoría de la conspiración que se está esparciendo de que nosotros estamos escuchando lo que dices en el micrófono y que lo usamos para los anuncios. Nosotros no hacemos esto, dijo. Zuckerberg dijo que Facebook puede grabar audio, pero solamente cuando el usuario está grabando vídeo que incluye audio. Viendo todo lo que sucede con Facebook y sus políticas de privacidad, ¿estamos seguros? ¿Nos controlan más de lo que ninguno de nosotros nos imaginamos? ¿Qué es eso de que Facebook a través del micrófono nos puede espiar? Eso supondría que en cualquier momento podrían saber todo lo que hablamos, ya sea con el móvil encendido o apagado. Por último, Mark Zuckerberg tiene en general un comportamiento muy extraño, como si fuera un robot. ¿Alguien lo controla mentalmente? ¿Le han hecho un lavado de cerebro? ¿Es Zuckerberg la marioneta de la élite que nos gobierna y por eso actúa de esa manera tan extraña? Dejarme vuestros comentarios al respecto. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así dale a like y suscríbete al canal. Un saludo desde el Baúl de Ron. 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 Gracias.